de la mañana en la espera de obtener un turno de atención. Además, hay personas, miren, madres con pequeños en brazos que tienen que colocarse en la parte del frente del hospital o en el jardín para poder, pues, ocultarse del sol, porque este sol, pues, simplemente en la ciudad de Pedro, pues, lógicamente, pues, causa malestar entre las personas que hoy están aquí esperando, como ya hemos indicado, un turno para poder ser atendido. Lo peor de todo es que ya no hay tickets para atender en urología, ¿no? Ellos están indicando que el turno ya no hay para esta especialidad y que, pues, lamentablemente estas personas que vienen formando colas de temprano, hoy se quedan en la espera de poder ser atendidos en este mes y tendrán que esperar hasta el próximo mes formar nuevamente su cola y, pues, esperar poder captar un turno. A mi niña me la citan cada dos meses y tengo, siempre tengo este problema. Y yo ya no sé, ya he ido allá a mi centro de salud, me dicen que acá, que acá, pero no me dan ni una solicitud. ¿Cuál es la misma situación? Siempre es la misma situación. Señora, ¿cuál es su pedido para la autoridad del hospital? La atención mucho mejor. Se supone que tienen, están en tratamiento y ellos necesitan una medicina. No podemos esperar hasta cuando haiga. Para eso los están citando cada mes, cada dos meses. Yo vengo desde Talara. Ya ahorita no encuentro, ya estoy desde las siete de la mañana, una hora, tres, pero viene mi ingreso adentro. Y sale, sale el vigilante a decir que ya no hay ahora. Y si no alcanza, ¿qué tiene que conseguir para el siguiente mes? Para el siguiente mes y mi niña ya no tiene medicina. Eso es mi malestar mío. Mi niña tiene medicina. Bien, señora, este es entonces el malestar de los pacientes del hospital Santa Rosa, quienes vienen declarando a la prensa y haciendo, pues, dando a conocer en todo caso su malestar pese a tratar de encontrar, pues, citas en el nosocomio, en algunas especialidades como es urología. Ellos siguen formando colas con la esperanza de poder encontrar un ticket, un turno para poder ser atendidos este mes. La cola es bastante larga aquí en los exteriores del hospital y como ya hemos señalado, muchas personas se encuentran frente al nosocomio para, pues, evitar estar bajo este sol.